Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de un tema bastante interesante, de cómo liberar memoria efectivamente de... o cómo liberar memoria de una GPU y os voy a enseñar con una demo cómo se hace esto. Vamos allá. Os he preparado un notebook y como en otros casos luego os lo postearé en el repositorio y vamos a ver cómo funciona este tema. Lo primero que hacemos es importar Torch, el Garbage Collector y aquí os paso un par de links y unas explicaciones de lo que hay. Estos links vienen de PyTorch, aquí os explica detalladamente cómo funciona la gestión de memoria en PyTorch y aquí os da una serie de aplicaciones y demos de cómo podéis crear una aplicación para ver el consumo y los patrones de consumo que tiene vuestra aplicación. Está bastante interesante. Aquí estoy mirando qué memoria tenemos consumida ahora mismo o reservada por esta aplicación. En este momento obviamente no hay nada porque no nos acabo de arrancar este notebook pues no está usando PyTorch ninguna memoria en la GPU. Veis que estoy usando una versión 2.1.2 con soporte CUDA 12.1. Aquí me creo un tensor de 1000 por 1000, o sea de un millón de elementos y lo muevo a la memoria, lo muevo a la GPU. Aquí estoy comprobando solo si es un floating point de 32 bits. Con estos dos métodos estoy comprobando cuál es el tamaño en bits de cada elemento y cuál es el número total de elementos de cada tensor para luego calcular la memoria. O sea, cada elemento es un floating point de 32, por lo tanto tiene 4 bits y luego cada elemento, como habéis calculado aquí, 1000 por 1000 son un millón, un millón de elementos en la variable X o el tensor X. Entonces aquí calculamos la memoria, nos da una cifra, esta es una cifra en gigabits. Ahora hacemos una multiplicación, esta multiplicación se va a ocurrir en la GPU. Calculamos el tamaño también del tensor Y. Por lo tanto ahora tenemos dos elementos, dos tensores en la GPU, el Y y el X. Calculamos con esta suma la memoria total consumida por estos dos tensores y como veréis aquí, pues la memoria consumida coincide con la suma de las dos, X e Y, y la memoria reservada es superior debido a lo que llaman la pre-catchet memory, que es un trozo de la GPU que se reserva a PyTorx para acelerar la computación. Si tú ahora ejecutas CUDA en T-catchet y el Garbage Collector, pues verás que se lleva unos cuantos bloques de memoria de la GPU o los limpia, pero que tu memoria no cambia. ¿Por qué es debido a eso? Pues porque las variables que tú has creado y has movido a la GPU, pues siguen estando referenciadas, o sea, tú las puedes seguir usando, con lo cual no se ha liberado efectivamente ninguna memoria. Para poder hacer una liberación completa de esa memoria de la GPU tienes que borrar explícitamente las variables, como estoy haciendo yo aquí, y luego vaciar la cache. Veis ahora, la memoria, tanto la reservada como la consumida es cero. ¿Con esto qué es la lección que se puede sacar de aquello? Bueno, cuando tú estás haciendo el entrenamiento en una red neuronal, pues normalmente tomas un batch de tu dataset, lo mueves a la GPU, haces los cálculos, o sea, haces el feedforward y el batchpropagation, y te mueves al siguiente batch. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, la memoria obviamente no se libera de la GPU, pero como estás usando el mismo nombre de la variable, pues sigues utilizando la misma memoria que tenías reservada para el batch1, la utilizas para el batch2. ¿Cuando termine el training, se va a liberar la memoria de la GPU? Bueno, si no eliminas las variables y eliminas todos los objetos que has utilizado durante el training, tampoco pasará, incluso aunque ejecutes TORS, CUDA, ENTICACHE, y el garbage collector. Si liberas o eliminas todos los elementos que has utilizado, todos los objetos que has utilizado, la red neuronal, la clase que hayas utilizado para la red neuronal y todo esto, pues seguramente vacíes toda la caché y puedas utilizar toda la memoria disponible de tu GPU. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya sido instructivo, y ya está, os voy a postear ahora el vídeo con el Notebook, y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un like al vídeo, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es tiempo de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto. Venga, un saludo, hasta pronto.